La Honorable Corporación Municipal comunica a todas las empresas dedicadas al acarreo de material a granel como ser carbón, grava, arena, abonos, óxido de hierro y material selecto hace saber que por la más reciente normativa de tráfico se obliga a que toda mercancía en circulación ha de ir perfectamente tapada, a la vez que impiden en todo caso el desprendimiento y caída a la calzada de cualquier tipo de dicha mercancía ya sea arena, grava, grano, abono, carbón, todo debe ir perfectamente sujeto y para este fin se les obliga a cumplir con la normativa según el artículo 136 inciso 6 del plan de arbitrio de la ciudad de Puerto Cortés que literalmente dice, los vehículos que transporten material extraído de canteras deben utilizar toldo protector para evitar el levantamiento de partículas en las vías públicas, la infracción a esta disposición dará lugar a una multa de mil lempiras la primera vez y cinco mil un lempira por cada reincidencia, dicho toldo no podrá ser de nylon o plástico, al mismo tiempo se les recuerda no exceder la capacidad de carga de su vehículo como lo estipula el artículo 110 de la ley de transporte, que todo vehículo de transporte de carga en general, graneles sólidos y líquidos, materias primas y mercaderías que circulan en las vías de la ciudad deberán transportar el peso correspondiente de conformidad con la cantidad de ejes del vehículo, esta información se verificará mediante sistema de pesaje con báscula o a través de la póliza o manifiesto de la carga, el sobrepeso detectado deberá ser transbordado a otro vehículo y tendrá una multa equivalente a 500 lempiras por tonelada de sobrepeso, esperando su colaboración atentamente Alan David Ramos, alcalde municipal y presidente del comité de seguridad vial, José Antonio Valdés, secretario municipal.